Ella que yo estaba corriendo el Reynado Festival puertorriqueño, que ya era una de las candidatas, siempre, siempre fui a ella. ¿Por qué? Porque esa niña es muy talentosa. La forma en que ella se expresa en el público es increíble. Para estar aquí creciendo, estudiando inglés, el español de ella es magnífico. Es una estuche de monería. Nosotros la botecemos a ella como la muñequita de porcelana. Ay, no, mira, pero es una muñequita. Mira cómo se para ella como una bailarina. No, es que ella es increíble. Ay, pero déjame también alagar al caballero que nos va a estar delitando ahorita con su música. Siempre que me meto a la página de Facebook es increíble. Todos los lugares que él se presenta, entiende. Y me fascinan los comentarios que él pone. Se saca fotos con sus fanáticas. Es súper, de verdad. Muy humilde, muy humilde. Exacto. Esas son las personas que suben y los fanáticos los siguen. You know, like, Danny tiene una voz increíble también. Cantar acapella aquí sentadito con su guitarra. Nadie se atreve, entiende. Y del hecho simplemente de que él va a competir con tantas voces diferentes. Ya eso, ya yo lo considero a él un ganador, entiende. Fíjate, ¿no? Y yo estoy sorprendida con todos los talentos. Todos los talentos, todos los concursantes que tienen una bella voz. A la amiga nosotros, Heidi, también. Wow, la canción de Olga Tañón que cantó. Exacto. Me fascinó esa voz, de verdad, suerte para todo, para la niña de Virmi también. Oh, esa niña, eso es un talento oficial. Selena pequeña, yo digo. Eso es una literativa. El nombre le quedó exacto a la niña porque es una literativa. De verdad, Virmi, si nos estás viendo, le deseo la mayor de las suertes a tu niña. Y yo sé que va a llegar alto porque de verdad es una luchadora y una triunfadora. Así es, pues vamos a continuar y más enseguida vamos a tener a los invitados, ¿no? Y para que presenten su talento y hablan un poco de eso. Y vamos a tener al cantante cantando, ¿no? Oh, yes. Y una vez más quiero ofrecerle mi disculpa por comenzar tarde. Realmente cosas suceden y desafortunadamente no está en nuestras manos llegar o tratar de hacer todo, ¿entiendes? Simplemente le quiero dar mis disculpas y gracias por estar ahí esperándonos sentadito. Y sé que se van a divertir y la van a pasar bien con estas dos personas que tenemos aquí presente esta noche. Así es. Y también muchísimas gracias a Mía Cepeda por el saludo que me mandó ella en el día de mi cumpleaños. Que es en el día de mañana que va a estar cumpliendo 25 años. ¿Son 25? Está bien. No estoy diciendo nada. Tú te delatas. Oye, son 25. Claro que me tengo que delatar para que la gente vean que son 25. Ahora que la gente no lo vayan a poner al revés en el Facebook. Oh, no. Así tampoco. Así tampoco. Oye, Coco, ¿cómo se ríe? Pero anyways, vamos a seguir a Cuelas en Tus Noches TV.com donde se pueden siempre conectar con nosotros, chatear con nosotros, dejar tu comentario, lo que te guste, lo que no te guste. También estamos por Instagram, Tus Noches TV. A Tus Noches TV, Twitter, A Tus Noches TV. Todos van a ser iguales, A Tus Noches TV. Y gracias, les doy un fuerte abrazo caluroso a todas las personas de Facebook, de verdad, porque he recibido comentarios. Estoy súper contenta con todos los amigos que tengo en el Facebook. Me alegro mucho a todas las personas que me están mandando inbox para llegar aquí al programa. Y al igual yo también les estoy mandando a las personas que yo considero que sí tienen talento, como el que tengo esta noche, que le pregunté que si quería venir al programa, no me dijo en ningún momento ni titubeó a decirme que no. Y lo cual me hace, me pone contenta, ¿entiendes? Personas así que le gustan llegar a la hogar de las demás personas y darse a conocer por medio de todo el mundo. Viernes que viene, no se pierdan. A las nueve de la mañana vamos a estar en la mega. La mega se pega. La mega se pega. Yo me estoy escuchando por todo el camino para distraerme, qué sé yo. Pero sí, vamos a estar el viernes, primero Dios, a las nueve de la mañana. A las siete y media. No, si tienen que llegar, me esperas allí sentadita. Oye, no, dice que tienen que estar ahí a las siete y media, un punto. Pero no, vamos a ver, porque nosotros nos levantamos y tú sabes que la belleza cuesta un poquito. A menos que no nos arreglemos el día antes, dormamos para como momias, imagínate nosotras, las momias de la casa. Pero nada, vamos a continuar y sigan ahí en sintonía con nosotros, con Tus Noches TV. Gracias a todo el mundo de la ciudad de Boston, que siempre nos apoya. Coco, llévatelo y volvemos. Bienvenido a Ginete del Norte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Por acá estamos, estamos muy contentos de estar por acá visitándolas y mucho gusto en conocerlas. Saben que les agradezco mucho por la invitación y por acá les vamos a dar una parte de nuestras vidas, a comentarles a todos. Mira, estoy viéndote y me encanta, me encanta como vienes vestido y tienes ese... Ese porrete de charro. Ese swing, ajá, como se viste la gente de Texas. Así se debería de vestir mucha gente, ¿verdad? Me encanta, a mí me encanta cuando se visten así y cuando tienen esa voz y cantan. Sí, porque van, yo digo, van de acuerdo a su música. Ajá. Muchas gracias, la verdad. Este ha sido mi estilo desde que comencé, desde que comencé la cantada. Yo, este fue mi estilo que yo elegí. Dije, yo voy a usar sombrero todo el tiempo, me voy a vestir así. Y así ha sido desde que he empezado mi carrera. Y gracias por halagarme tanto. Mira, y tengo aquí mis notas que comenzaste en Everest cantando en un karaoke y haciendo karaoke. Así es, comencé cantando karaoke, me fue gustando del principio y seguí cantando más y más y más y hasta el fin de tanto que me dieron un lugar donde cantar y eso, eso me hace sentir muy contento. Eso es un privilegio, yo me imagino. Sí, la verdad que sí. Yo canto karaoke, pero cuando me escuchan me lo apagan. ¿Sabes lo que es eso? Que me apaguen el karaoke. En el baño. Yo le estoy haciendo los lyrics ahí y yo digo, pero ¿y qué es esto? Que es falta de respeto a dar buena voz que yo tengo. No. Que si tú me escuchas, dices, no, esta yo la necesito, pero así, así para que sea mi pareja de cantando. Ojalá que tú eras la persona que estaba cantando igualita como Olga Tañón. No, Olga Tañón canta igual que yo. Oh, eso lo que estaba pensando. Vamos, vamos a hacer realidad. No, bueno, pero ya quiero escucharla, yo también cantar. Pero lo hacemos cuando ya las cámaras estén todas apagadas. Ok, está bien. Una pregunta, entonces tú comenzaste karaoke en la ciudad de Everest, entonces tú canta variado, tú canta bachata, canta de todo un poco, ¿verdad? Así es, yo canto de todo lo que me pido a la gente, hasta vallenato, solo lo único que no canto es merengue, canto bachata, rancheras, corridos, de todo un poquito. ¿Y no te da miedo cantar corridos? No, la verdad. A ti te da miedo no tanto, ¿verdad? La verdad que no, yo pienso que en los países de uno tal vez que sí le da miedo cantar como narco corridos y todo eso, pero acá en este país pienso que no, es algo que disfruta la música uno. Yo, por ejemplo, yo disfruto la música cuando canto, a mí me gusta sentir esa pasión en mi corazón y en mi sangre cuando yo canto esas canciones buenas. Qué rico. Y te voy a hacer una pregunta indiscreta. Si algún día te invitaran a cantar fuera de Estados Unidos para los países centroamericanos o del Caribe, no importa, y una persona de esas del narco te invita a hacer una cantada privada. Y mira cómo era yo dice, narco. Pues yo pienso, yo pienso que por una parte yo pienso que tendría que aceptar, me imagino, porque ellos tienen el derecho, imagínense, como está hoy en este tiempo, imagínense que si los artistas yo pienso que están así como metidos en eso con narcotraficantes y todo eso, yo pienso que sí iría. ¿Irías? Iría. Y una pregunta, ¿cuál es tu artista preferido? ¿Cuál es tu...? Ah, mi artista preferido es el Grupo Exterminador y Vicente Fernández. Esos son mis artistas preferidos. ¡Guau! Y entonces, ¿cuáles son los eventos entonces que tiene ahorita después de aquí? Ah, bueno, tengo muchos eventos. Yo canto casi todos los días. Bueno, todos los días, los siete días a la semana. Por eso es que el pobre está tan gordo, que se pasa. Pero es mejor así. Pues no toca de otra. Yo digo, hay que aprovechar cuando uno está por acá en este país, porque aparte de la cantada, también trabajo también cinco días a la semana. Y yo digo, hay que aprovechar cuando uno está acá y, bueno, echarle ganas y seguir adelante. Así es. Y me alegro porque personas como tú son las que inspiran a los demás a seguir esta carrera, porque ven que las puertas se abren y tú eres un vivo ejemplo. Se te abre una puerta y sigues adelante. Y hasta ahora, desde que comenzaste la carrera, como dijiste, como dijimos, cantando en karaoke, mira la suerte. Has seguido cantando. Ya tienes un lugar fijo para cantar. La verdad que sí, estoy agradecido con Diosito también y con toda mi gente que me apoya. Eso me hace sentir muy contento porque la gente me brinda ese apoyo y me hace sentir seguro de mí mismo. Y la verdad, este, es un honor, este, cantarles. Mira, yo te digo una cosa que tú nunca, nunca sabes, si tú estás en un sitio cantando karaoke y tú no sabes si ahí tú tienes un productor, un manager, una persona grande que esté ahí, nada más por casualidad. Porque tú sabes que tú vas a los restaurantes, tú nunca sabes quién va a estar ahí. Porque yo he ido al restaurante y yo digo, wow, pero mira quién está ahí, mira quién está ahí, tú me entiendes. Y entonces yo me quedo sorprendida. Cuando te toque cantar a ti karaoke, tú nunca sabes, tú nunca sabes. Y dices, ¿sabes qué? Me gusta cómo tú cantas y te voy a firmar. Y así pasa. Así es, es cierto. Hay veces que uno se sorprende cuando una persona va a cantar y va a cantar bien y uno dice, wow, qué bonito canta esa persona. Bueno, y entonces esta noche, ¿qué nos tiene para cantar? Bueno, les tengo un temita por ahí, este, que dice una noche como esta de Vicente Fernández. Por ahí les voy a cantar esa cancioncita. Espero que les guste y con mucho cariño la preparé para ustedes. Porque en esa canción yo me expreso y en esa canción yo les quiero dar gracias a todos, a todos, a todos por brindarme ese apoyo. Ah, pues vamos entonces a dejarlo con Vicente Fernández. Y no se diga más. Aquí está el jinete del norte. ¿Cómo se titula la canción? Una noche como esta. Una noche como esta. Así que no se olviden también de agregarnos por ahí nuestras páginas. Julio Flores, jinete del norte. Y ahí tenemos también la página oficial, el jinete del norte oficial. Así que no se les olviden, les voy a cantar esta canción con mucho, con todo el corazón. Espero les guste. Ahí, pues entonces. El escenario es completamente tuyo. Es todo tuyo. Bueno, pues arranquese la cancioncita por ahí, la vamos a cantar con todo el corazón. Una cancioncita muy bonita por ahí. Espero que les guste. Lo hago con mucho cariño. Ya saben que ustedes son mi inspiración para seguir adelante. Lo más valioso que mi Dios me ha regalado, es esta voz que es más de mí y es de mi pueblo. Si así cantando me he ganado su cariño, seré feliz si así cantando un día me muero. Esos aplausos que me brindan son mi vida, tal vez son tantos que en verdad no los merezco. Pero les juro que si faltan algún día, no habrá razón para querer seguir viviendo. Por eso quiero que el mariachi no se calle, que le eche ganas, no me importa que amanezca. Y si algún día el corazón ha de fallarme, le pido a Dios que es una noche como esta. O como la de ayer, al cabo como dicho Westin Kaos, ya borracho. Por eso quiero que el mariachi no se calle, que le echen ganas, no me importa. Que amanezca, que salga un día el corazón ha de fallarme, le pido a Dios que es una noche como esta. Eso, por supuesto, mi disculpa por ahí. Muñequita de porcelana, ¿cómo estás Nayeli? Muy bien, primero gracias Mari y Lady Cash por invitarme al show. Y le mando saludos al público televidente por estar viendo el show hoy. Estoy muy bien, gracias por preguntar. Qué bueno. Wow, qué muñequita. Mira, yo me quedo sorprendida porque la voz de ella es tan talentosa. Wow, y de verdad estoy bien orgullosa de todas las cosas que tú estás haciendo. Y te deseo todo, pero todo lo mejor, ¿sabes? Bueno, Nayeli, ahora que nos traiste, ¿qué tienes nuevo para las personas que quieran irte a ver? ¿Qué proyectos tienes nuevos? Yo estoy bailando en el Urban Nutcracker. El Urban Nutcracker lleva 14 años en fundación, fue fundado por el señor Tony Williams. Y él también tiene una academia de bailes, está en Amory Street en Jamaica Plain. Ahí también yo cojo mis clases de ballet. Y el Urban Nutcracker es un show muy, pero muy entretenido. Es de todas las edades, hay diferentes tipos de bailes, hay diversión en las culturas. Ahí están los cabobaldianos, los puertorriqueños, los mexicanos, los españoles. Es un show muy, pero muy interesante. También se trata de cuando ellos van a la tierra de los dulces y conocen diferentes agentes de cultura. Entonces se aprende mucho de cultura a través de los bailes. Y yo llevo haciendo el Nutcracker por 13 años, este va a ser mi cuarto año. Yo he hecho varias partes en el Nutcracker. Y este septiembre yo fui a una audición, porque siempre tenemos que ir a las audiciones para saber qué baile nos va a tocar. Y fui elegida como la niña Clarice, que es la protagonista del show. Y Clarice me encanta el papel porque ella es como yo y ella me cae muy bien. Ella es bien alegre, le gusta compartir con la familia. Y tiene un hermano también como yo, que tenemos muchas cosas en común. Pero lo único diferente de ella es que ella es más valiente de mí que yo. Porque ella se atreve a hacer más cosas que yo no me atrevo a hacer. Pero estoy enamorada del papel porque me encanta. Guau Nayeli, de verdad me has dejado impresionada. Me pusiste la piel chinita. Es increíble, yo voy a tratar de hacer hasta lo imposible por tratar de llegar a ir y a ver, porque yo sé que va a ser una comedia súper. Ya yo tuve el privilegio de ir a una actividad de Nutcracker en la Universidad de Wesley. Y me fascinó, de verdad, porque las personas que cogen para montar este evento es increíble. Yo me imagino el tiempo que hay que dedicarle, cuánto tiempo se le dedica para el personaje, especialmente tu personaje. Bueno, el personaje de Clarice es uno de los personajes más estrellales y eso lleva muchas horas de práctica. Algunas veces estoy desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Pero me gusta mucho porque me gusta el ballet y me gusta bailar y es lo que yo más querido. Sí, eso es lo que me estaba diciendo tu mami, que tú te pasas enseñando desde las 12 hasta las 8 de la noche. De verdad, estoy bien impresionada contigo. Te deseo toda la suerte. ¿Cuáles son los días que va a estar en Nutcracker? Mis shows son en diciembre 14, que es un domingo. Yo voy a estar bailando a la 1 de la tarde. También el miércoles 17 es un show y es el miércoles por el día de semana, es a las 10 y media de la mañana. Y ese show es para las escuelas. Ah, perfecto. Pero si ustedes pueden ir a... Déjenme decirle porque el tiempo en televisión se va corriendo. Pueden ir también a backbayeventcenter.com para que puedan comprar su boleto. Y está el número de teléfono 1-888-596-1027. Nuevamente, para comprar los tickets, backbayeventcenter.com. Así que por favor, vamos a apoyar a la muchacha. Ella es un talento increíble, ¿entiendes? Y tenemos que apoyarla. También por Ticketmaster, Ticketmaster también lo están vendiendo los tickets. O si no lo pueden conseguir por ahí, ticketmaster.com, que también puedes sacar tu taquilla. Vamos a apoyar el talento. Bueno, como el tiempo es corto, de verdad, muchísimas gracias Nayarit por estar aquí. Sería para la próxima, para traerte de nuevo, ¿no? Gracias, Tony Williams. Gracias. Y les quiero mandar saludos a mi coreógrafa de Fuerza Internacional, Josie León, que está enfermita con bronquitis. Ay, bendito. Y a ellos lo vamos a tener pronto también aquí en vivo. Bueno, muchísimas gracias por sintonizar. Gracias a todos ustedes, también sean fieles. Claro. Muchísimas gracias, Nayarit. Nos vemos el viernes que viene con Dios. Besote para todos. Y que tengan un bonito fin de semana. Gracias. 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 Gracias.